No empezamos la serie con mucho carácter y eso hizo que 2-0 es muy difícil de remontar, pero creo que hicimos un buen trabajo en casa y hoy hemos tenido el partido, estábamos luchando, pero gastamos los dos primeros partidos y yo creo que puedes entender por algunas cosas pero otras no y duele, duele perderse. Enrique, aparte de que hoy el partido lo teníais ahí, ¿qué faltó esta pasada en ese momento? ¿Qué fue exactamente lo que faltó al equipo? Prometer que ganasas al final, defender un poco con inteligencia, pero bueno, no estoy jodido por este partido, estoy jodido por la serie, ¿no? Porque creo que si hubiéramos jugado así como hemos jugado hoy los dos primeros partidos, quién sabe, ¿no? Igual el resultado hubiera sido lo mismo, pero la sensación no. Yo creo que te vas con un mal sabor de boca porque este equipo es especial, no mucha gente confía en nosotros el año pasado, este año hablaban un poco más, pero no tenemos ningún all-star, ¿no? Es diferente de cualquier equipo NBA, pero sí que tenemos corazón, lo hemos demostrado en los tres últimos partidos, pero sí que es verdad que acá estamos los dos primeros. ¿Hay algo positivo con lo que te quedas dentro de toda esta cosa que nos has pasado hoy? Bueno, ahora es difícil, ¿no? Ahora la mente solo piensa en negativo, pero seguro, seguro que hay cosas positivas y tienes que aprender de ellas, ¿no? No creo que ahora tampoco es momento de hacer un balance porque estoy caliente, pienso en cosas muy recientes y esto es una temporada de 50 victorias, una temporada que hemos tenido algunas lesiones, pero que hemos estado todos muy consistentes. 50 victorias no es fácil y sí, ha habido momentos en que no hemos jugado como nosotros queríamos, pero cuando hemos jugado nuestro juego es divertido, es bonito y es una experiencia más, ¿no? De saber que los play-offs cada error lo pagas, ¿no? Y como he dicho, empezamos a creer demasiado tarde. Igual pues buscar mil cosas, ¿no? Buscar de que son un equipo diferente a cualquiera que juega ahora en la NBA, juega mucho uno contra uno. Yo creo que hemos jugado los odds y bueno, hemos definido muy bien, ¿no? Pero nos ha faltado creer un poco. Mira, no sé si es supersticioso o no, pero he pensado que íbamos a jugar el viernes, así que en ningún momento he pensado qué voy a hacer, ¿no? Bueno, ahora acabo la temporada, mañana o pasado o el otro, empiezo a planearme el verano otra vez. Sé que hay selección y me gustaría estar, pero también soy agente libre. Tengo que mirar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, acabo bien físicamente, estoy contento y es un mundial, ¿no? Es algo que es bonito de jugar y veremos, ¿no? Si me llaman, pues supongo que estaré ahí.